¿Cómo empezó esta iniciativa? Sentimos que es muy importante que ustedes conozcan cómo empezó esta iniciativa. Hace aproximadamente siete años, un grupo de voluntarias fuimos invitadas por una maestra nuestra muy querida, Mariloli Sánchez, a hacer acompañamiento tanatológico al pabellón de pediatría del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Ella llevaba ya yendo aproximadamente 20 años y necesitaba nuestro apoyo. Verdaderamente es inexplicable lo que ellos logran. Les puedo decir que son ángeles en bata blanca. Cabe decir que la estructura del edificio data de los años 30, donde las normas de construcción no eran las mismas que ahora. Estos niños a los que nosotros acompañamos vienen de toda la República Mexicana. Pertenecen al sector del país más desprotegido económicamente y generalmente llegan al hospital con sus papás, a veces los dos, a veces nada más uno, y desgraciadamente por falta de información o por falta de recursos en muchas ocasiones, pues llegan con su enfermedad muy avanzada y a veces demasiado tarde. Estas familias, estos papás, tienen que dejar sus trabajos en su lugar de origen. Estas familias también generalmente viven al día y dejan también a otros hijos, en la mayoría de los casos, encargados con un vecino, encargados con un familiar, lo cual se va volviendo un problema cuando la estancia del chiquito enfermo se alarga. Sentimos que cuando ayudamos a uno de estos niños, realmente estamos ayudando a toda una familia. Tomando en cuenta esto, decidimos hacer una recaudación de fondos y remodelar el segundo piso del pabellón de pediatría, que es hospitalización. Para ello, pedimos ayuda a la Fundación Dibujando un Mañana, que lleva 20 años aproximadamente, trabajando con otras instituciones que apoyan a niños en situaciones críticas. Ellos se sumaron inmediatamente a nuestra causa. Presentamos también nuestro plan a un muy prestigiado despacho de arquitectos, que también se sumó inmediatamente, regalándonos el proyecto y la supervisión de obra. Presentamos este proyecto ya, cuando lo teníamos, al entonces director del Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, el Dr. Francisco Navarro, quien nos abrió las puertas y nos dio luz verde para empezar con este proyecto. Desgraciadamente, cuando estábamos ya casi listos para empezar, mi esposo fue diagnosticado con cáncer terminal y falleció a los tres meses. Esto nos detuvo a todos porque realmente él era parte muy importante de la dirección de este proyecto. Siempre nos apoyó, fue una entusiasta de nuestro trabajo con los niños. Así que realmente nos detuvo a todos. Aproximadamente después de un año, me llamó el voluntariado del Hospital General de México para preguntarme si todavía estábamos interesadas en seguir con nuestro proyecto. Inmediatamente buscamos al despacho de arquitectos, se volvieron a sumar y empezamos a hacer una recaudación de fondos con representantes de la iniciativa privada que generosamente se sumaron a nuestra causa. presentamos este proyecto al director actual del Hospital General que ya estaba en funciones ahí, que es el doctor César Atié Gutiérrez y él nos hizo varias observaciones para optimizar esta remodelación. Unas observaciones muy interesantes como por ejemplo, era subir la terapia intensiva de la planta baja al segundo piso para que estuviera en el mismo nivel que el quirófano. De esta manera se iban a poder hacer trasplantes in situ y obviamente pues es mucho menos riesgoso trasladar a un paciente que está en el mismo piso de la terapia intensiva del quirófano, la terapia, que tenerlo que mover en un elevador. Estas observaciones implicaban un aumento en nuestro presupuesto inicial bastante considerable. Sin embargo, nos pareció que era realmente algo que iba a dar mucho a estos niños enfermos y a sus familias y accedimos. Entonces, empezamos la obra y cuando empezaron a desmantelar los plafones y el recubrimiento de los muros, nos llamaron los ingenieros que estaban haciéndolo para decirnos que habían encontrado ciertas fracturas en las losas de concreto y realmente que las columnas al quitar los recubrimientos pues no eran tan gruesas como ya ahora las normas de construcción exigen. Nuestro panorama se veía negro, la verdad, porque obviamente nuestro presupuesto para la remodelación iba a ser insuficiente. pero siempre hay una lucecita al final del camino y por esas épocas, por amigos en común interesados en nuestra causa tuvimos contacto con el senador Roberto Gil Suárez. Él se interesó en la causa y nos pidió conocer a los niños y el edificio y así fue, fue a conocerlos y creo que al senador le sucedió lo que nos ha pasado a todos los que hemos tenido la suerte de conocer a estos niños tan especiales ya no pudo voltear a otro lado y él nos propuso hacer una cena de recaudación de fondos y de concientización de la situación. Él contactó inmediatamente al secretario de Salud el doctor José Narro Robles quien muy amablemente nos recibió y el mismo día que estuvimos con él planteándole la situación fue a visitar el hospital para ver por él mismo qué estaba sucediendo. se puso al frente de la situación y buscó al colegio de ingenieros de la UNAM les pidió que hicieran una evaluación del edificio y ellos al ver el edificio le sugirieron un estudio muy profundo que hoy por hoy se está llevando a cabo. el proyecto sigue adelante gracias a los esfuerzos de todos los aquí presentes. Todos los niños mexicanos merecen recibir la misma atención médica en un hospital privado que en un hospital público. yo quisiera hoy dar crédito a mis compañeras de fundación a Mónica Fernández de De La Vega a Pilar Botas de Matienzo porque esto ha sido un trabajo en equipo sin ustedes nada de esto sería posible. Quiero agradecer también a la fundación Dibujando un Mañana dirigida por Cati Beltrán y por Vanessa Caldera porque se pusieron la camiseta completita con nosotros desde el principio. Gracias a su consejo porque nos han apoyado también desde el primer día. Gracias a todas las personas que se han sumado con sus donativos económicos con sus donativos en especie con sus servicios con sus conducciones con el show para que esta cena también fuera posible. Gracias a Gabriel Guerra y a su equipo en especial a Claudia González y a Fernanda Chávez por su apoyo y su invaluable asesoría. doctor José Narro senador Roberto Gil Suárez Eliamari muchas gracias por su amor por los niños de México muchas gracias por su apoyo por su seguimiento y su compromiso con esta causa. Gracias a la prensa que amablemente nos acompaña esta noche también. Iniciamos hoy una nueva etapa sin precedente en este proyecto una etapa donde trabajamos juntos funcionarios públicos fundaciones iniciativa privada y público en general con un fin común que son los niños de México. los niños de México nos necesitan hoy necesitan nuestro apoyo necesitan nuestro compromiso y necesitan nuestros recursos. Ponemos a su disposición una mesa por si alguien de ustedes quisiera hacer un donativo en favor de esta causa la tenemos hoy aquí la mesa. Y voy a dejarlos con una frase de Eli Wiesel que nos gusta mucho a las compañeras de la fundación a pesar de la desesperación la esperanza debe existir a pesar del sufrimiento perdón perdón me emocioné a pesar del sufrimiento la humanidad debe prevalecer y a pesar de las diferencias en el mundo el peor enemigo el peor enemigo es la indiferencia muchas gracias denle un aplauso por favor a Ari Boroboy querido buena noche son muy penosos hazlos hablar y que abran la cartera también aparte del corazón eso creo que es lo que lo que tenemos que hacer esta noche buenas noches gracias yo estuve hace de dos semanas para acá yo soy Ari Boroboy y soy cantante es el de el de OV7 me dicen a veces cuando voy pasando es el de OV7 me llamo Ari Boroboy y hace un par de semanas estaba haciendo una gira en Estados Unidos que para todos los hermanos mexicanos y latinos y nos fue increíble y esta gira después de estar por Texas y en Los Ángeles en California regresé el domingo en la noche a México estuve dos semanas aproximadamente y regresé pues muy cansado porque era un concierto un día al día siguiente el trayecto a la otra ciudad otro concierto al día siguiente el trayecto a otra ciudad todo ese glamour que uno cree que existe en esta gira no existió realmente estaba muy 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 cansado pero tenía yo este compromiso que había hecho de ir el lunes a las nueve y media de la mañana a conocer el hospital porque me habían invitado a esta cena y fui yo venía muy contento quería platicarle a mi esposa y a mis hijas lo increíble que estuvo esta gira y llegué pues ya estaban dormidas era ya ya de noche al día siguiente me fui tempranito a este hospital y cuando llegué al hospital me dio mucha impotencia me dio mucha tristeza me dio mucho coraje que la vida sea tan injusta yo venía feliz de la vida de haber cantado como ya les dije de haber visto escenarios completamente llenos y llegué a un lugar donde me encontré con niños muy ponchados me encontré con niños muy lastimados muy, muy, muy enfermos me encontré con papás de los niños que llevaban no días no semanas meses viviendo en sillas ahí en la sala de espera comiendo las sobras de lo que le daban a los niños a los pacientes en fin triste, triste doloroso injusto no hay necesidad de ser perito para darte cuenta que las paredes estaban que con cualquier temblor ni siquiera mediano ese lugar se puede caer completo y ahí no morirían nada más los niños morirían también los héroes que están ahí que son los doctores las doctoras los enfermeros las enfermeras y toda la gente que está ahí esperando y haciendo una cola para ver en qué momento les toca como ya bien lo vieron y lo dijeron aquí en este en este video me comentan que hay gente aquí del gobierno que hay empresarios cuando a mí me hizo el favor que lo he visto una sola vez en mi vida y que estoy eternamente agradecido con Roberto Gil que me llamó por teléfono para invitarme a sumarme de alguna manera a esta a esta gala y ver de qué manera podíamos ayudar no me queda más que decirles que se quiten ese 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 saco de de lo que hagan a lo que se dediquen que de verdad se humanicen este video nos puede sonar o nos puede parecer común ¿no? ver gente gente pobre súper pobre ultra pobre en nuestro país ojalá pudieran darse una vuelta de media hora 40 minutos para conocer uno de los pisos de ese de ese edificio y entenderían perfectamente lo que lo que estoy tratando de transmitirles a mí me me decía la gente que trabaja con Roberto que pues que yo viniera aquí como en representación un poquito del medio artístico no es que yo venga a representar a nadie del medio artístico porque no digo represento laboralmente algunos del medio artístico pero no podía yo venir a representar o pedir o lograr que mucha gente se sumara para que en las redes sociales lograran lograrán lográramos un grande impacto entonces ayer en la noche que estaba platicando con mi esposa le decía bueno voy a ir me pidieron justo hoy que diera unas palabras porque fui al hospital y me acordé de dos ocasiones que a través de Instagram me escribieron primero el caso de un señor y me puso hoy me podrías ayudar a retuitear esto necesito dinero para poder ayudar a mi hijo que se está muriendo bla 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 y curiosamente me habían contratado por alguna extraña razón porque no es lo que mejor hago y lo pueden ver para dar una plática una conferencia y dije bueno pues con esa lana se la voy a aventar a este chavo y ya ojalá que sirva de algo al final no volví a saber de él pues me aplicaron la que seguramente a muchos de ustedes les han aplicado y hubo una segunda ocasión que iba yo a un concierto a Monterrey hace como cinco o seis meses y me escribió una señora igual similar y me dijo que su hija necesitaba una operación para poder caminar y yo curiosamente tenía otra vez por alguna extrañísima razón me habían pedido que fuera a dar una plática motivacional de marketing digital de management de música de todo lo que lo que me rodea y fui feliz de la vida igual me pagaron y con esa lana se la di a esta mujer y esta mujer me mandó hace un par de semanas un video ya de su hija caminando lo que yo sentí cuando vi ese video es lo que quiero compartir con ustedes ojalá y tengan ese ese instante de felicidad que yo tuve cuando pude cuando recibí ese video con esta niña que se llama Jimena caminando y mandándome un video diciéndome que muchísimas gracias ayer en la noche estaba platicando con Arleth que es mi esposa que aquí está y que se ve muy guapa normalmente no sale a ningún lado pero hoy decidió la convencí que me acompañara porque iba a ser algo diferente arriba de un escenario que era hablar y ponerme nervioso y le dije se me ocurre una cosa ¿por qué no? aprovechando que hay gente del gobierno y hay gente de diferentes diferentes empresarios ¿por qué no? lo que voy a a a a poner yo o a proponer yo es este tipo de pláticas o este tipo de conversaciones de conferencias me ofrezco me ofrezco a todos ustedes les voy a cobrar una lana y esa lana integra 100% se va a ir a la fundación Naro que tuve la oportunidad de conocer a las dos Mónicas y lo voy a hacer encantado de la vida hay prisa hay prisa por hacer esto lamentablemente de verdad en cualquier momento ayer que estaba leyendo que hubo un temblor en Italia dije puta ojalá ojalá y no haya uno por acá lo primero que pensé fue en el hospital de verdad dense una vuelta los que no se han dado una vuelta se van a dar cuenta que aquí nada está exagerado es completamente real y ojalá que estos 3-4 minutitos que tomé el micrófono haya logrado transmitirles lo que yo sentí y la urgencia y la importancia de que todos ustedes ayuden una vez más Roberto muchas gracias por la invitación y cuenta conmigo para esto las veces que sea necesario muchas gracias y buenas noches quisiéramos escuchar las palabras del secretario José Narro Robles démosle un aplauso hoy está con nosotros gracias de nueva cuenta por comprometerse doctor buenas noches tengan todas y todos ustedes veo a Gabriel me da mucho gusto y allá no los veo pero adivino a varios de las personalidades varias de las personalidades con las que estaba y les saludo con muchísimo muchísimo gusto soy José Narro trabajo como secretario de salud en el gobierno de la república y me da muchísimo gusto estar aquí yo quiero tomar unos cuantos minutos del tiempo de ustedes para hacer varias consideraciones veo a Vivi por aquí me da de verdad mucho gusto primero que nada quiero dar las gracias quiero decir muchas muchas gracias a quienes han hecho posible que hoy estemos aquí a quienes nos han convocado de distintas maneras a las mónicas a pilar a roberto que está muy aplaudido y yo les pido que le den un aplauso a las mónicas espérense todavía no hombre espérense tranquilos quieren aplaudir ahorita vamos a aplaudir a las mónicas y a pilar primero porque han sido el motor de esto y a ellas les queremos decir les quiero decir yo muchas gracias veo a jorge aquí a un amigo entrañable a quien quiero mucho allá está enrique muchas gracias a todas y todos por estar aquí con nosotros gracias Manuel por acompañarnos y a Roberto Gil pues ahora sí aplaudanle todos ustedes querían aplaudirle a Roberto háganlo con toda libertad eso no les va a costar lo que les va a costar es que van a tener que sumarse a esta causa nos van a tener que ayudar y yo quiero decir por qué conviene ayudar miren primero porque mucho de esto que hemos visto se repite se repite en otros espacios y se ha repetido a lo largo del tiempo y duele sí sí duele si alguno de ustedes ha leído las crónicas de Humboldt de principio del siglo 19 van a ver lo que dice él en su ensayo sobre la nueva España la desigualdad de México pasmosa impresionante los grandes palacios las grandes academias la moda europea de las mujeres contrastando con las brutales necesidades de un contingente muy grande en la ciudad capital si ustedes han leído los sentimientos de la nación de Morelos es un documento clave para entender a nuestro país Morelos se inconforma con las enormes desigualdades prevalecientes en México con los extremos con los excesos con la opulencia y la miseria principio del siglo 19 y esa desigualdad nos ha acompañado en la historia y todos tenemos que decir que ha llegado el momento de contrarrestarla de resolverla de solucionarla de avanzar en su solución y eso que pasa en general pasa en muchos en muchos capítulos y uno de ellos si es el tema de la salud hay diferencias hay desigualdad hay injusticia también tenemos que reconocer algo porque a veces nos da solo por recordar las cosas malas y yo quiero decirles en segundo lugar después de haber reconocido problemas y algunos seculares como la desigualdad y la pobreza la ignorancia la enfermedad reconocer lo que este país el de todos nosotros sin importar cómo pensamos qué creemos a quién le vamos a los Pumas me imagino muchos de ustedes pero saber que el país ha hecho un gran esfuerzo que muchas generaciones han hecho un esfuerzo déjenme decirles el hospital general tiene como se dijo más de 100 años 111 años de estar funcionando con una causa la salud de los más necesitados con una tarea muy clara prestar servicios de salud hacer procesos de formación de recursos humanos y generar investigación sobre los problemas de salud de nuestro país y eso se cumple en todas las unidades y yo quiero simplemente decirles México ha ido resolviendo atenuando algunos problemas y enfrentando algunos nuevos y esto nos pasa en el hospital general un hospital que tiene más de mil camas un hospital al que se le destinan cerca de dos mil millones de pesos cada año dos mil millones de pesos cada año para cubrir los salarios de este ejército maravilloso al que se hacía referencia de estos héroes médicos enfermeras odontólogos trabajadores sociales químicos personal administrativo camilleros personal de intendencia y ese es un esfuerzo de todos de la sociedad del conjunto de los mexicanos recursos en su mayoría recursos federales recursos públicos y hay problemas y si hay problemas y por eso cuando a mí me fueron a visitar cuando me pidieron que me entrevistara con las Mónicas con Pilar y con Roberto de inmediato dije que sí de inmediato después de que me plantearon el problema fui al hospital y desde entonces he estado en contacto con el Instituto de Ingeniería de la Universidad que está haciendo un estudio de fondo para ver qué tenemos que hacer cuáles son las recomendaciones técnicas y yo les puedo decir a ustedes que el gobierno de la República y lo comprometo públicamente aquí está no va a estar está con la causa tiene un compromiso con los niños con su salud y con su familia y que por supuesto a lo que vine yo es a pedirles a mí no me cuesta trabajo pedir yo no pido para mí pero sí quiero pedirles que nos ayuden ayúdenos la causa vale la pena la salud no distingue corrientes partidos creencias militancias la salud une articula a los mexicanos esta es una causa por la que vale la pena luchar y cuando se trata de niños y de niños muy necesitados vale la pena ayudar la sociedad mexicana ha hecho muchas cosas en los el sector público y con esto voy a terminar casi me he pasado casi casi no me presionen la sociedad mexicana ha hecho un gran esfuerzo este país el nuestro tiene en el servicio público más de 23 mil unidades de atención desde pequeños centros rurales hasta grandes centros médicos y en esos hospitales y en esos centros de salud y en esas clínicas laboran más más de 200 mil médicos cerca de 300 mil enfermeras y con su trabajo atienden un día un día promedio uno de los 365 días a un millón de mexicanos cada día del año en promedio van a las instituciones públicas de salud de este país un millón de mexicanos a recibir atención médica por eso les vengo a decir sumemos eso es lo que requiere este país ayudemos a México todos con nuestros impuestos lo hacemos los que somos cautivos más pero todos podemos ayudar en adición y nosotros los que estamos aquí reunidos quienes fuimos convocados por las Mónicas por Pilar y por Roberto tenemos una responsabilidad cuando uno descubre un problema ya no tiene escapatoria ustedes lo descubrieron hoy si hay problemas tienen solución ayuden a resolverlo y todos les vamos a dar las gracias muchas gracias y si vivimos en un mundo atribulado un mundo lleno de odio de guerra de tristeza de destrucción un México rojo también con su corrupción y mucha un México lleno de narcos lamentablemente bastantes y las noticias a las que yo me dedico pues también damos muchas malas noticias todos los días pero estoy segura que también hay buenas noticias hagamos de esta noche de este ejemplo una gran una enorme noticia una buena noticia porque los buenos señoras y señores los buenos somos más si o no no lo vamos a negar somos buenos el pueblo de México es bueno somos solidarios cuando nos necesitan ahí estamos en los huracanes en las inundaciones en los terremotos siempre salimos a dar la mano hoy también hoy tenemos esta obligación con los niños con los mexicanos salgamos a ayudar abramos la cartera por favor que no nos duela lo que sea hoy por estar aquí ya abrimos la cartera allá atrás en la mesa lo podemos volver a hacer y perdón que sea insistente pero tenemos la oportunidad sé que podemos ayudar un poquito decía el secretario de salud que gracias a las Mónicas a Pilar a los senadores a los medios que hoy nos acompañan a Roberto Gil que estuvo duro y duro y duro y dale para que hoy nos reuniéramos esta noche y apoyáramos Roberto el presidente del Senado de la Cámara Alta de Senadores muchísimas gracias vamos a darle un gran aplauso porque también él fue artífice de esta reunión muchísimas gracias Roberto buena noche vamos a escuchar que nos dice muchas gracias Jania muy buenas noches tengan todos ustedes gracias por su tiempo gracias por su presencia gracias por sus aportaciones pero sobre todo a muchos de ustedes gracias por su tolerancia sé que muchas de ustedes muchos de ustedes recibían todos los días una inclemente batería de Whatsapps Delia, María y mi esposa para que confirmaran su presencia su asistencia y pudiéramos reunir el día de hoy muchísimas gracias a todos de verdad sean ustedes bienvenidos gracias gracias a todos quienes han ayudado y contribuido a que nos diéramos cuenta de una realidad que a veces simplemente no está frente a nuestros ojos lo decía Mónica hace un momento un día fui al hospital general al pabellón de pediatría y nos encontramos una realidad que la verdad no solamente duele sino también lastima por otra cosa porque pudimos haber evitado en algún momento ese dolor y esa circunstancia y la verdad es que todos los que han vivido esa experiencia se han comprometido con esta causa no hay excepción les pasó a las Mónicas les pasó a muchas de las voluntarias me pasó a mí le pasó a Ari Boroboy por cierto es la segunda vez la tercera vez ya nos hemos visto antes una vez cuando te invité a venir pero también en un concierto de W7 y Cava que me llevaron que fui con mucho gusto por cierto no se lo pueden perder era a todos los que van al hospital les pasa lo dice claramente el video quien cruza esa puerta quien ve esa realidad quien ve esos rostros quien ve a esos niños quien ve a sus padres quien ve el enorme esfuerzo que hacen médicos enfermeras voluntarias un sinnúmero de personas que se levantan temprano para dar lo mejor de sí quien ve esa realidad no puede dejar de comprometerse y decidimos que queríamos comprometer a más y teníamos dos opciones la primera es invitarlos uno a uno a que conocieran el hospital general de México y el pabellón de pediatría nos hubiera llevado mucho tiempo quizá quizá incluso hubiéramos estorbado más de lo que pudiéramos ayudar porque de verdad ahí se hacen milagros en muchas condiciones por el enorme profesionalismo de médicos enfermeras por el enorme compromiso de las voluntarias lo decía bien el secretario Narro auténticos héroes que dan una parte de su vida por los otros teníamos la opción de invitarlos uno a uno a conocer esa realidad nos hubiéramos tardado mucho y entonces decidimos convocarlos reunirlos en un espacio pedirles que nos hicieran un video agradezco a nuestros creadores para que en un momento en 10 minutos pudieran ver esa realidad y se comprometieran y creo que está causando resultados por lo menos tenemos frente a nosotros una realidad que quizás no conocíamos de manera más clara y más profunda la segunda opción era aprovechar una oportunidad o una coartada o un pretexto para convocarnos en la política tenemos una costumbre que cada año o cada vez que concluye un cargo es mi caso nos reunimos para hacer un informe de repasar lo que hicimos durante el año y teníamos una oportunidad de convocatoria toda la inversión logística de reunir a mucha gente muchos de ustedes a invitarlos a escuchar un rollo sobre lo que hicimos en el año y en buena medida aprovechar esa inversión logística de convocatoria ya no para hablar de lo que hicimos sino hablar de lo que queremos hacer junto con ustedes este si me lo permiten es el esfuerzo que hizo un equipo Jimena y Cristina encabezados por ellas que era el equivalente al informe legislativo del presidente del Senado sustituimos ese esfuerzo por ayudar a las Mónicas a las fundaciones para reunirnos esta noche y al final de cuentas lo que hoy estamos haciendo es iniciar un largo recorrido ustedes se preguntarán por qué los que están en el gobierno no se ponen de acuerdo y simplemente asignan los fondos necesarios para reconstruir el pabellón de pediatría del Hospital General de México voy a decir qué sucede que no se trata de un edificio no se trata de equipamiento no sólo se trata de eso este hospital el pabellón de pediatría tiene alma tiene espíritu tiene corazón tiene sentido hay muchas historias que se escriben todos los días en ese pabellón las historias de quienes sienten dolor y las historias de que dan todo por compensar por corregir y resolver ese dolor no se trata únicamente de crear una nueva infraestructura se trata de que existan voluntarias que existan personas que estén dispuestas siempre a velar por otras personas que cuiden a los niños que les lleven algún regalo el día del niño que pasen la navidad con ellos el año nuevo que estén al pendiente de ellos de sus familias y que les recuerda que alguien en el mundo alguien a un lado alguien que ha tenido la fortuna de la lotería natural a alguien esos niños y esas familias les importa porque eso se trata de vivir en comunidad de decirle a otros que nos importan que reconocemos en el otro algo que nos es propio que sentimos empatía que sentimos con ellos el dolor la alegría la esperanza y la incertidumbre quienes hemos tenido en algún momento la dificultad de estar cerca de una situación de enfermedad sabemos que escuchamos diagnósticos escuchamos explicaciones de los médicos y no entendemos o entendemos muy poco que vemos a través de nuestros ojos las expresiones de dolor los síntomas de un padecimiento y se nos estruja el corazón que nuestra razón se nubla por la incertidumbre por el miedo del desenlace nos acaba de suceder hace unas semanas con el más chiquito de los nuestros no quiero saber lo que se siente si además de esas cosas de esos sentimientos humanos se le agrega la vulnerabilidad la pobreza la desigualdad y quienes no no la vivimos en esa dimensión quienes hemos tenido la fortuna de nacer y vivir en otras condiciones tenemos una doble responsabilidad y un doble propósito en la vida no se trata únicamente de estar cerca y de aportar se trata de cuidar y de comprometernos con una causa quiero agradecer a todos los que han sido parte de este esfuerzo a muchos que están aquí con nosotros que han hecho un esfuerzo muy importante en términos de aportaciones por supuesto a las Mónicas a Mónica Burillo Mónica Fernández a la Fundación Naro a la Fundación Dibujando Un Mañana a las cuales le debo esa experiencia por supuesto a Don Juan Beckman de Casa Cuervo Alejandro Soberón de SIA Fundación Coca-Cola a quienes nos han ayudado por ejemplo para hacer un video el video que ustedes han visto que los han motivado y precisamente porque sé que los han motivado muchos de ustedes voy a pedir que mientras sigo agradeciendo sigo dando los agradecimientos se acerque David Penchina a este estrado porque justamente cuando estaba el video me ha hecho una sugerencia me ha hecho una propuesta que creo no vamos a poder resistir agradecer a Francisco Crespo y a Joan Prats de Fundación Coca-Cola a Tiziana Fernández de DSI a Mauricio Gutiérrez de la alquiladora por supuesto a Santi Palacios a la familia Lomelí que nos ha prestado este espléndido este espléndido lugar a todos ustedes a todos ustedes muchísimas gracias porque a unos fue con una llamada telefónica a otros una larga conversación pero cuando les hablamos del hospital cuando les hablamos de lo que se trataba este esfuerzo rápidamente se comprometieron y nos dieron una parte de lo que son y lo que significan para convocarlos y para reunirnos decía hace un momento David Ben decía hace un momento que mientras estábamos viendo el video David dijo yo puedo hacer algo como saben David Penchina un amigo fraterno ex compañero senador hoy director del Infonavit y encontró una forma de ayudar que va a fijar un umbral para los aquí presentes y espero que sea también una buena motivación para todos para creer en esta causa y sobre todo para creer que la podemos resolver juntos David Muy buenas noches muchas gracias no sólo viendo el video sino escuchando a nuestro querido y respetado y respetable Pepe Narro hace muy poco la institución que hoy inmerecidamente dirijo que es una institución del Estado mexicano fue la principal donadora a la fundación perdón a la Cruz Roja a través de la participación de miles de empleados del Infonavit que tenemos la fortuna de poder acercar a las y los trabajadores de México el espacio donde puedan recrear sus sueños que es su casa que es su derecho y que se puede lograr a través de las aportaciones que como parte de su salario los empresarios hacen a esta gran institución conociendo la vocación y la generosidad del presidente Peña le decía a Roberto que a través de nuestra fundación porque tenemos nosotros una fundación vamos a proponer de inmediato acompañado de este video que ojalá podamos acompañar el video de las palabras de Pepe Narro y las tuyas para poder demostrarnos algo que nosotros podemos tener muchas diferencias Roberto y yo las hemos tenido por muchos años pero en las diferencias hemos aprendido también que las causas comunes de una sociedad nos exige unirnos y que saca lo mejor que tenemos que es poder ayudar a nuestros semejantes yo estoy seguro que el despliegue de esta gran familia de la institución que hoy dirijo más una propuesta que tendrá que pasar por el consejo va a poner una pauta de un generoso donativo para poder realizar los sueños de muchos niños que merecen la mejor atención porque estoy seguro que muchos hijos de muchos trabajadores que hacen posible esta gran institución han pasado por este hospital como por muchos otros como decía Pepe Narro pero que poner el ejemplo en estas causas nos puede hacer a todos más grandes imaginando un mejor futuro cuenta con ello Roberto te felicito por esta causa pero creo que nos felicitamos todos de poder construir juntos este gran país muchas felicidades y muchas gracias a ustedes quiero terminar por supuesto agradeciendo al secretario de salud al doctor Narro porque como bien relataba Mónica al inicio de su intervención el día que lo fuimos a buscar debo decir debo decir que ya habíamos empezado a trabajar con la Secretaría de Salud y temíamos que tuviéramos que volver a empezar todo el esfuerzo pero de inmediato el doctor Narro en la primera reunión no solamente se comprometió a ir ese mismo día al pabellón de pediatría sino que nos ha dado todas las facilidades todo el acceso para poder empezar la historia de cambiar la realidad del pabellón pero sobre todo de cambiarle la vida a muchos niños y a sus familias que están en las mayores de las vulnerabilidades de verdad doctor Narro mi agradecimiento personal el agradecimiento de todos y cada uno de los que han formado parte de esta causa y estamos seguros que con aliados como usted como David como los aquí presentes vamos el año que entra a tener la oportunidad de reunirnos otra vez pero para escoger otro hospital otro pabellón o otra causa muchísimas gracias a todos muy buenas noches buen provecho y muchas gracias de nuevo a Cuento muchas gracias bien ahí ¿no?